Es el único restaurante con estrella Michelin de Santander. El Serval, con Fernando Sanz de la Maza al frente de la cocina, significa gastronomía de mercado y producto, platos cuidados hasta el detalle y experiencias sensoriales para el comensal en una sala elegante y espaciosa que gira en torno a una bodega valiosa en referencias y propuesta estética. Es una cocina que se entiende muy bien, no es una cocina excesivamente arriesgada, o sea, son sabores muy conocidos, muy tradicionales, pues me gusta mucho trabajar la tradición, pero siempre dándole una vuelta. Lo demuestra preparando un bonito acompañado de tartar de atún, en el que una cantidad ingente de ingredientes hace del plato prácticamente un cuadro, pero tan equilibrado en sabor que no enmascara la calidad de la materia prima. Vamos cortando virutas finas. Un poquito de sal maldon. Tenemos un poco de trufa que hemos picado con aceite de oliva, unas gotitas. Esto es un puré de perejil que hacemos cociéndolo, o sea, le damos una cocción, nada, meter y sacar en agua hirviendo, lo escurrimos, lo secamos bien, y luego hacemos un fondo de cebolla, le echamos un poquito de nata y trituramos. Estos están deshidratados en el horno con tomillo. Un poquito de mostaza. La hemos rebajado con un poquito de aceite de oliva, y nada, estos son unos puntos que nos vamos a encontrar luego a cada bocado. Cebolleta, cebolleta fresca. Lo mismo, estos son toques frescos que nos vamos a encontrar en cada bocado. Tenemos piñones con un aceite ahumado. Sofrito de tomate. Esto colocaremos un poquito aquí. Una selección de lechugas que tenemos aquí también, para aportarle toques frescos. Y ahora vamos a preparar el tartar. Tartar de bonito. Bonito de aquí, del Cantábrico. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Un poquito de pimiento verde. Esto es una mezcla de alcaparras y pepinillo. Cebolla, para que no esté muy fuerte, lo que hemos hecho es pocharla. Un toque pochadita, para que no resalte mucho la fuerza de la cebolla. Y clara de huevo cocida. Un poquito de vinagre balsámico. No vamos a abusar, porque bonito está bien bueno, sin nada. Y un poquito de sal. Incorporamos el bonito. Lo trabajamos un poquito, para que ligue, que tenga consistencia. Y la colocamos en el centro del plato. Unas gotitas de aceite de oliva virgen. Entre la cocina tradicional y la de vanguardia, el Serval no solo marca la diferencia en la cocina. La sala, el servicio y los carros son otras de sus señas de identidad. Carros de quesos del mundo, con cuatro de Cantabria. De tés y cafés, que se muelen ante el cliente. De postres y licores. Y de pan. Nueve tipos de pan que el cocinero elabora y transmite tanta pasión al hacerlo, como disfrute busca para sus clientes. Vamos a cortar ahora en tres partes, porque vamos a hacer tres variedades de pan diferentes. Este es un tomate seco de Sicilia, con aceite de oliva virgen extra y tomillo. Amasamos un poquito. Tampoco hay que romper mucho lo que es la estructura de la masa. Le vamos a dar la forma deseada. Lo podríamos hacer redondo, rectangular. En este caso van a ser bollos así ovalados. En este utilizamos dos tipos de aceituna. Una es la aceituna manzanilla y la otra es una aceituna griega, que es una aceituna de calamata, es la oscura. También con aceite de oliva virgen extra y orégano. Horneamos a 200 grados, 27 minutos aproximadamente le dejo. Y la tercera que hacemos es el de frutos secos. Este lleva nueces, lleva avellanas, lleva orejones, lleva guapasa. Metemos... y este vamos a pecar un poquito más, porque este es un pan que utilizamos mucho con los quesos, nos da mucho juego con los quesos. Este es el que tenemos de frutos secos con muerli, este es el de tomate con semillas de chía, y este es el de olivas, en lugar de calamata y manzanilla, con orégano y aceite de oliva. Esto ahora lo meteremos al horno. Carta y menú gastronómico están a disposición del comensal en un restaurante en el que el chef admite una premisa básica. O sea, aquí esto de la cocina, al final, lo que te gusta lo transmites y tal lo que eres, yo creo que cocina.